¿Será pagana la Navidad? ¿Será pecado que un cristiano celebre la Navidad el 25 de diciembre con su familia? ¿Será que ese día es realmente de origen pagano? La fecha del 25 de diciembre en especial no se tomó inicialmente del nacimiento de Jesús, sino que se trataba de una fiesta pagana que luego la iglesia usó su autoridad para cambiarle su propósito y trasladar a ese día la celebración del nacimiento de Jesús. Pero yo les pregunto, aunque todo eso fuera verdad, ¿significa eso acaso que la iglesia se debe oponer por completo a que el mundo celebre el nacimiento de Jesús o la Navidad? ¿O no podremos acaso, pregunto, aprovechar la religiosidad y la tradición del mundo para predicar a Cristo? La iglesia debería aprovechar la oportunidad de que el mundo está, digamos que sensible al mensaje de la natividad o nacimiento de Jesús para que les hablemos del evangelio que cambia las vidas.